Hoy voy a enseñaros a hacer una manicura de flores para uñas cortas. Para empezar pondremos una base. Yo voy a elegir un color verde aguamarina. Y también un esmalte plateado. Vamos a pintar todas las uñas en verde menos el anular. Ese dedo lo vamos a reservar para pintarlo con el plateado. Os recuerdo que tenéis todos los datos sobre las herramientas o los esmaltes en el cajetín de información de este vídeo. Voy a dar una segunda capa. Vamos a utilizar la parte más gruesa de la dotting tool, la que tiene la bolita más grande, para hacer 5 puntos en forma de flor, uno al lado del otro. ¡Gracias! ¡Gracias! Después con el esmalte verde, el mismo que hemos utilizado para el fondo, vamos a hacer 5 puntitos más pequeños encima de los anteriores. He utilizado la parte de la dotting tool que tiene la bolita más pequeña. Luego, con esmalte amarillo, vamos a hacer un punto en el centro de cada flor. Para terminar, he querido darle un toque plateado con el mismo esmalte que he usado en el dedo anular. Con la dotting tool voy a hacer puntos aleatorios en las uñas. Y después aplico poché, que es un esmalte en brillo secante. Va a ayudar a que nuestra manicura dure mucho más tiempo. Ya sabéis que me podéis encontrar en todas las redes sociales. Me podéis buscar como Nailistas.